A la fiesta hay que darle cariño, a la chica tremendo apretón, a la rube hay que darle besito, pero todas cosas del vacilón. Así tu quieto, así loco, así loco, así loco, que rico, así loco, así loco, así loco, así loco, qué rico, así loco, ya unas tiene latas bonitas, y otras tienen nariz de ratón, Casa y bordas también me cabizas, pero todas cosas del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Una sueña con Zambas y Arminio. No me quieren un televisor y hay algunas que piden y castigón, pero todas cosas del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Ya, 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 qué rico vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Ya, 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 qué rico vacilón. Que para bailar y gozar no hay nada mejor que bailar sabroso del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Ya, 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 qué rico vacilón. Con un pasito para atrás y otro para atrás y bailar sabroso del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Ya, 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 qué rico vacilón. Para bailar y gozar no hay nada mejor que bailar sabroso del vacilón. No hay nada sabroso del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Ya, 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 qué rico vacilón. Ah, ya, 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 qué rico vacilón. Gracias.